Bueno, pues os traigo a Vinit de Surface. Es como Vinicius, pero solo Vinit, ¿no? El diminutivo. De Surface. Del año 2022, 93 minutos, cortita al pie del grano, que es mentira, porque esto es una tortura. Mira, estos son 930 minutos de pura tortura. Es inenarrable. Vamos, yo creo que si los nazis hubieran conocido esta película, en vez de gastarse dinero en Cal, hubieran proyectado la película a esta gente allí en las cámaras de Cal, ¿verdad? Tienen el mismo efecto. Dirección Scott Jeffrey y Rebeca Matthews. Seguro que estarán zumbando los dos y han dicho, ¡Uy, qué maravilla! Vamos a hacer esta porquería. Reparto. No lo conoce ni su puta madre cuando van a comer al mediodía. Dicen, ¿tú quién eres? ¿Yo tu hija? Pues vete a la mierda. Vale, voy a comer. Bueno, esto nos cuenta la historia de una señora que no es muy desgraciada porque es una puta albondiguita. Yo supongo que está por lo de la inclusión. En vez de poner a una protagonista medio desgraciada que tú cuando la veas, te alegres la vista, pues te ponen en una gorda feorra para que tu día no me guiezca. No sé. Luego la película es una mierda porque quieren que la protagonista esté a nivel, ¿no? A nivel boca, a nivel mierda. Bueno, pues la albondiguilla resulta que los padres se los comieron los tiburones cuando un día que se fueron en una barca y en la barca estaban bebiendo whisky, fumando porro, tomando champán. ¿No te crees que es un normal para irse en una puta barca de mierda? Ni siquiera un yate, no. Ni un barquito, ni una barca, no. Una puta barca de goma en mitad del mar a tomar champán y a fumar porro. Claro. Se cae la puntita al porro, hace el boquete y se pincha la puta barca. Y viene el tiburón mamón y se está aquí media por ello hasta el puto culo. Bueno, pues la albondiguilla tiene un problema mental, no se acuerda de nada, no se acuerda de los tiburones ni nada porque su mente de gorda estúpida e insolente quería borrar estos recuerdos repugnantes de su mente. Y entonces, pues lo que nosotros estamos viendo es las sesiones que tiene con una psicóloga o una psiquiatra o lo que polla sea y todo el rato hablando con ella y de vez en cuando se ve ella en una piscina, en un chalet por la noche para que no se vea alrededor del tema y todo oscuro y un foco y ella en el agua. Y después la escena de la barca que se ve que es la misma piscina, pues una barca de goma en medio y yo subía cuatro hiripollas allí a ser tontos y ya está. Es que no hay más, es que toda la mierda me toca a mí. Y el tiburón de cartón por allí. Ah, bueno, esto también. Tú ves la aleta del tiburón y está esa con cartulina. Bueno, le da mucho tiempo en el agua se doble. Y tú dices, adiós, ¿ya sos tu mergillo? No, es que se ha doblado la cartulina, campeón. ¡Está en papá! ¡Qué mierda! Encima, es que es una película de por la tarde y mala. No, no, no. Esto no es de por la tarde. Esto es una película de castigo, de verdad. Esto ya lo dice antes, vamos. Esto lo hubieran sabido los nazis. No voy a decir si lo hubieran sacado de redito, ¿eh? Pues ya te digo. ¡Qué barbaridad! En fin. Un asco. No la veáis. La palabra mágica es puta mierda, vamos.